que ha sido eso rius rius que 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 rius rius ha escuchado eso el que ha sido como una explosión una bomba nuclear o algo así que explosión que dice pues ni que fueras timba yo creo que con esa explosión que pesado eres anda coge una espada vamos a ver si hay algo no pero si esto es un mojón si solo es un casco pues que si nunca sucede nada aquí en este mundo pues normal que tengamos espadas y cascos de alambre que yo ya te había dicho que me tenías que haber invitado a tu granja que es más tranquilita que esto bueno algún día te invito venga vamos a ver enséñame que explosión y que explosión mondongo chicos que es esto si es un monstruo como que es mondongo ni mondonga es mondongo es mi amigo es mi amigo tranquilo jon tranquilo jon jon tranquilo hola hola mondongo pero mira que pasa chicos porque no te mueve el mondongo porque te has quedado así mirándolo que te ha pasado me quedo impresionado osea habéis escuchado todos los petardos estamos en falta de valencia como que petardos si ha sido una bomba nuclear pero como va a ser una bomba nuclear que te invito yo pero como va a ser una bomba nuclear donde ha sido te has visto la explosión jon no no solo la escucho y he venido corriendo oh mio pero como no la vas a escuchar si te has explotado al lado de la casa ostras nooo ven casa no eh 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 venid chicos venid venid que es eso que es eso hay algún medio que es eso oye yo no me acerco acercate a tu mondongo tiene el mismo color que tus mocos no 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 oye seguro que no has sido tu eh seguro que no es yo creo que ha sido mondongo que ha tirado un moco y ha hecho todo esto jajajaja ¿Que pasa? bajar, 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 bajar bajar metete tú primero eh a ver que es esto parece eh parece un huevo eh se mueve, se mueve, se mueve cuidao, cuidao, cuidao quede sera es verde Parece, parece una pata de Eh, yo Andongo lo he cogido Vale, vale, vale No, no es un moco tuyo Uy, cuidado Eh, me ha venerado, me ha venerado Me ha venerado Vale, chicos Vale, chicos Hay que ir a algún lado Hay que ir a algún lado a preguntarle a alguien Hola, hay alguien Ayuda Ayuda, hay alguien ¿Alguien me has escuchado esa explosión? Oye, chicos, ¿y estos agujeros? ¿El qué? ¿Y estos agujeros que hay aquí? Uy, ¿y esto? Ni idea, esto está muy mal cuidado, eh ¿Esto qué es? ¿Es ese camino? ¿Se vamos a preguntar al rey? Pero claro, si es ese camino para el castillo del rey ¿Por qué está lleno de agujeros? ¿Tendría que estar lo más cuidado del mundo? Yo creo que alguien está conspirando contra el rey o algo, eh ¿Vamos a subir al rey a verlo? Venga, vamos, vamos Vamos a subir, vamos a subir Nunca he conocido al rey Oh, oh, madre mía Estoy agotado Madre mía Pero si es que tú no has visto lo alto que está el castillo No podría haber hecho el castillo abajo, eh No, hombre, que los castillos normalmente son para vigilar desde aquí, hombre Aquí ahora mismo tiene una visión panorámica de toda la ciudad Sí, mucho vigilar, mucho vigilar, pero no tiene ni puerta Esto no es nada seguro Hola Rey Estefan Hola Se llama Estefan Señor Estefan Hola ¿Por qué está todo destruido? Hola Está todo destruido Hola ¿Y eso? Hola Seguro que hay un rey y no te lo has imaginado Que sí que hay un rey Lo que eso está como Está como A ver, aquí arriba A ver Ah, estar en la turre Hola Estar aquí Estar aquí Esto hay que romperlo Buscar algo para romperlo, chicos Buscar algo para romperlo ¿Habéis encontrado algo, chicos? Sí, sí, Rius Aquí hay un hacha Venga, que lo rompo, que lo rompo ¿Lo rompes? Vale Ya está, lo he conseguido, chicos Venir, venir Correr Voy, voy Que no conozca al rey Igual se asusta Vete tú, Rius Yo sí lo conozco Es amigo mío Es amigo mío El rey Rey Estefan Oh, que cocina el más bonita Eh, rey Estefan Está aquí Rey Estefan Rey Estefan Estefan ¿Os habéis enterado? ¿Os habéis enterado? Correr Pues yo no Yo no me fío de este rey, eh Yo creo que se ha inventado todo para asustarnos Pero ¿Cómo se va a inventar Que vienen unos bichos gigantes a matarnos Y tenemos que construir una base? Bueno ¿Y por qué tenemos que construir una base Si tenemos este pedazo de Castilla? Porque si no tiene puertas Si no tiene nada ¿Cómo no va a defender un castillo así? Venga Madre mía Correr Correr Cuidado Cuidado No John Correr 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 No No Que son Son creepers rojos Pero vamos a matarlos Que van a destruir la villa Si no Vamos, vamos, vamos Dale, dale Dale ¿Dónde están? No los veo No los veo, chicos Aquí están Aquí están Aquí están Cuidado Cuidado Dale Dale mondongo Mondongo Que me han tirado muy lejos Dale mondongo Cuidado Mondongo 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 No lo hemos estampado Dale Estampado contra el suelo Mondongo Vale Mondongo Vuelve a la casa Vuelve a la casa Mondongo Que no siguen bebés No siguen bebés Que es eso Que es eso Silencio 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 Hola ¿Creéis que ha nacido del huevo de antes? Que había más huevos como ese ¿De esto dices? Si A ver Hola Vamos a matarlos No hacen nada No hacen nada No dejarlos Dejarlos No le hagáis nada No le hagáis nada Son bebés Pobrecitos Son bebés No le hagáis nada Oye Si No le saquéis nada Pero cuando vengan sus padres Y nos van a hacer a nosotros Que no Que no Venga Venga Vamos a construir Vamos a construir la base Correr 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 Volvemos en 7 años Por cierto Yo creo que deberías dejar ese huevo grande que hemos encontrado con ellos ¿Esto? De la misma familia Si Yo quiero mi huevo Que no Pero que es peligroso Cuanto más lejos mejor Bueno vale Lo dejo aquí ¿Vale? Ahí en medio Ahí está Así cuidan sus hermanitos de él Y ya está Y nos quitamos el problema encima Vale Vale Es verdad Venga va Pues vamos a construir Vamos a construir A ver Vale Aquí hay una marca Aquí A ver ¡Eh! ¡Un cofre! ¡Un cofre para construir! ¡Un cofre para construir! ¡Bien! Vale Coger 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 ¿Y esto verde? ¿Y esto verde qué es? ¿Y esto? No serían más mocos de Mondongo ¿No? Mondongo Deja de poner mocos en el cofre Pero si ven que no les hacemos daño a sus hijos Yo creo que no nos van a hacer nada De todas formas Sí claro El rey dice que van a venir aquí a matar toda la villa Pero no nos van a hacer daño porque queremos a sus hijos Venga hombre ya John Tienes unas cosas tío Lo único que pasa es que ¿Dónde tenemos la puerta? ¿No habéis hecho agujero de puerta? No Qué tontísimos Bueno Así nos aseguramos ya de que no entran Cien por cien Y nosotros tampoco nos salimos ¿No? Mira, mira ¡Ah! 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 ¡Acho! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Ay! ¡Qué asco tío! ¡Ay madre mía! ¡Mondongo! Mira lo que pasa cuando abro la boca ¡Brr! ¡No! ¡Mondongo! ¡Qué asco! ¡Perfecto Mondongo! ¡Queda muy bien así! ¡Queda muy bien así! Pon, pon, pon Pon las vallas Pon las vallas ¡Pone protección! ¡Ahí! 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 ¡Chicos! 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 ¡Venir! 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 ¡Mirón! ¡Mirón! ¡Un creper! ¿Pero eso qué es? ¡Un creper mutante! ¡Es el padre! ¡Son! ¡Son los cuatro! ¡Tiene cuatro peinas! ¡Han mutado! ¡Qué dices! ¡Han mutado! ¡Sí! Y el huevo es la cabeza, ¿no? ¡Y el huevo es la cabeza! ¡Puede ser! ¡No sé! ¡No creo! ¿Nos acercamos? ¡Estamos miedo! ¡Que los pequeñitos eran buenos! vamos a acercarnos, hola que viene, que viene, que viene ha saltado, ha saltado matarlo, matarlo matalo cuidado que ha saltado oh, oh, oh como salta así dale, dale John dale, dale que viene, que viene, cuidado ha muerto, cuidado, cuidado, cuidado me absorbe, me absorbe no, no ay pero, pero, pero casi te mata madre mirar chicos mirar chicos, se les ha caído el huevo nuestro que tenía ya ha dejado otro aquí miralo, el que le hemos dado está aquí yo no me voy a acercar por si acaso yo tampoco, yo tampoco, Rius es tu problema, de ahora en adelante es tu problema, pero que dices tío Rius que deberías de coger el casco y venir aquí que pasa, que pasa, que pasa, que pasa que pasa, que ha pasado no te lo vas a creer ese no era el creeper más grande de esta ciudad como que no, mira eso que es eso, que es eso eso si que no me acerco es el creeper dios es el creeper dios hasta luego buenas noches vale mondongo voy a tirarle mocos a ver que pasa yo creo que ni te ha visto yo creo que ni te ha visto yo creo que ni te ha visto es bueno, es bueno cuida mondongo cuida mondongo pegarle, pegarle me mata que me ha mandado al carajo mandarlo, matarlo vamos a por las patas a por las patas a por las patas mondongo no no vamos chicos, vamos a por el a las patas hay que tumbarlo hay que tumbarlo hay que tumbarlo tenemos que hacer el golpe definitivo venid venid el golpe de los dioses y cual es el golpe de los dioses venga chicos, ¿estais listos? 3 2 1 a por el vamos bien seguro que el rey nos da una recompensa por esto o no, da igual le hemos matado chicos habéis sido de gran ayuda muchísimas gracias por salvar a la villa nada, a ti por avisarnos pues si no os avisado, habéis venido a mi casa a llamarlo porque habéis hecho a petardos es verdad, nos hemos venido a su casa es verdad así que estáis en la cárcel por ayudar al creeper no, no, no estáis en la cárcel de la villa por ayudar al creeper pero como que ayudar al creeper si te vas a ayudar a ti tengo una cosa para ti, rius que tienes para mi ataque de mocos ya no corre no, no